Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que te mantengas bien informado. La Secretaría de Salud del Estado reportó 68 nuevos casos confirmados de coronavirus al arranque de esta semana. La entidad suma 1.400 casos confirmados. Los contagios comunitarios reportados hasta este lunes suman 1.256, pero también se registraron cinco muertos más a causa del virus. Guanajuato ha perdido a 113 pacientes. También ya hay 439 pacientes recuperados y los casos en investigación van a la baja. Actualmente quedan 493 pendientes de su confirmación de resultado. Tierra Blanca y Jichú son los únicos dos municipios de todo el estado que se mantienen sin casos en investigación ni confirmados y mucho menos casos de contagio comunitario. El detalle por municipio lo encuentras en zonafranca.mx. En Guanajuato, 1.581.000 estudiantes que están cerrando el ciclo escolar en su casa seguirán esperando la fecha de regreso ante la contingencia sanitaria. El gobernador de Guanajuato, Diego Sino Rodríguez Vallejo, informó que se esperará hasta que la Federación, a través de la Secretaría de Educación Pública, haga oficial el nuevo calendario. Sin embargo, el mandatario adelantó que una vez que se tenga fecha para la reactivación del ciclo escolar, se tendrá que contar con comisiones de salud para la vigilancia de los protocolos sanitarios. Una vez más, el alcalde Alejandro Navarro Saldaña anunció que el Museo de las Momias de Guanajuato reabrirá sus puertas el 1 de junio. Esto, pese a que el semáforo que presentó el gobernador Diego Sino Rodríguez Vallejo, la actividad aún no puede reanudarse. Navarro participó en una entrevista en la revista Alcaldes de México, donde dijo que las personas que lleguen a visitar a las momias se encontrarían con un descuento del 50% en su boleto de acceso. El alcalde capitalino hizo el anuncio sin esperar a conocer el plan de reactivación de gobierno del Estado, donde los museos no están incluidos en los ocho sectores económicos que podrán reactivarse entre un 30 y 70% a partir de ya. Luego de que Alejandro Navarro se adelantara, el área de comunicación social de su gobierno dio a conocer que el Museo de las Momias no abrirá sus puertas en la primera etapa de reactivación, decisión que tomó el propio Alejandro Navarro con protección civil para disminuir riesgos de contagios de COVID-19. Toda la información completa la puedes consultar en zonafranca.mx, hazlo también a través de todas nuestras redes sociales. Mi compañera Carmen Martínez tiene para ti mañana más información. ¡Gracias!